Una noche livia nos conocimos Junto al agua azul de Ipacaray Tú cantabas triste por el camino Bellas melodías en guaraní Y con el embrujo de tus canciones Iba renaciendo tu amor en ti En la noche hermosa de pleniluno En la noche hermosa de pleniluno En la noche hermosa de pleniluno Con frenesí Todo recuerdo, te recuerdo Mi dulce amor Junto al agua azul de Ipacaray Vuelve para siempre Mi amor te espera Puñaga ahí Y con el embrujo de tus canciones Iba renaciendo tu amor en ti En la noche hermosa de pleniluno En la noche hermosa de tus blancas manos En tu calor que con tus caricias Me dio el amor ¿Dónde de tu corazón Y para ti Y con el embrujo de tuใช Me raro de Ipacaray Vuelve y pa' caray, vuelve para siempre mi amor te espera. Cuñato, cuñaca y...